Si me muero hoy, tú tienes la culpa Porque yo te quiero y tú no me buscas Tú eres la mujer que siempre he querido Y te ando buscando para estar contigo Hace muchos años que te estoy queriendo Va pasando el tiempo y me estoy muriendo Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a arañar A ti no te conviene que te salga muerto A ti no te conviene que te salga muerto Porque te voy a asustar, porque te voy a empujar Porque te voy a jalar, porque te voy a arañar Porque te voy a asustar, porque te voy a empujar Porque te voy a jalar, porque te voy a arañar Y yo te voy a empujar, porque te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a asustar, te voy a asustar Te voy a empujar Y yo te voy a asustar, porque te voy a asustar Y yo te voy a asustar Y yo te voy a asustar Y yo te voy a asustar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a asustar, te voy a arañar Te voy a asustar, te voy a arañar Te voy a asustar, te voy a asustar, te voy a asustar